Hola mis estimados amigos de YouTube, canal de día siempre y bueno, esta vez Frenótico de CSGO, bueno la ramela está ahí, hoy día vamos a desbloquear logros para avanzar digamos nuestras medallas, medalla de plata, medalla de oro, estas de acá. No serán lo más simple, hay logros por ejemplo que son bien difíciles, que se pueden lograr solamente o únicamente bajando mapas del workshop, esto es así. Por ejemplo estos tres logros, rescata a todos los rehenes en menos de 90 segundos y rescata a todos los rehenes en menos de una ronda, es muy difícil de hacerlo. Si tú te dedicas a jugar por ejemplo en mapas por ejemplo The Office, en Assault, en un casual, obviamente son 10 contra 10, o sea 15 contra 15 y es imposible hacer ese tipo de logro, de verdad es casi imposible. Sin embargo mapas que se hacen para poder hacerlo esto, de la manera, y este por ejemplo mata a tres enemigos con una sola granada HE, o sea imagínense cuánto trabajo debe ser que se unan tres enemigos y le lanzas una granada y se mueran. O sea hay que tener buena suerte ¿no? O sea eso no pasa, rarísimas veces puede pasar estos tres logros. Bueno, vamos al video, acá por ejemplo le hemos jugado una partida, acá tengo yo mapas de workshop, ¿cómo se obtienen estos? Pues simple, se da click, ver workshop, va a abrir una ventana del mismo Steam y podemos ver que acá hay mapas que son conocidos ¿no? Pero yo quiero mapas de logro, pero yo quiero mapas de logro, achievements, escribimos achievements y vamos acá a estos mapas, aquí tengo ese mapa ya descargado, de armas, de rehenes, acá tenemos de repente de las bombas, de por ejemplo de matar con molotov, ¿no? Bueno, vamos a ver a objetivos, bueno acá tenemos de objetivos de granada, de el clutter strike que es el para la granada, para que no hagas en menos de un segundo, ¿qué más hay acá? Todas las armas, ¿no? Podemos dar a click, click y nos va a empezar a descargar, bueno, empezamos por aquí y acá tenemos que estar descargando, por ejemplo, algo nuevo, le damos aquí, señor local, cualquier modo Porque si ponen otro modo, obviamente se va a ajustar ese modo, entonces no va a ser divertido, de repente es un midmatch porque tienen todas las armas, pero vamos a ponerle esto, ¿para qué? Para que se entienda, los objetivos, mayormente al subir cumplidos, indican tu nivel de tipo de juego en counter, y también te da esas medallas que tú ves ahí a la izquierda de tu perfil Entonces, sería muy interesante terminar esos logros, ¿no? Porque algunos son difíciles, como ves, o sea, ¿quién va a rescatar rehenes a esa velocidad, no? 60 segundos todos los rehenes, o sea, ni modo que ese flash, que un hack, un cheat tramposo, no Estos mapas son legales, obviamente son mapas que están customizados para que puedan ajustarse a lo que piden los logros Por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, llevarse el rehenes, ¿no? Y ya está ¿Ves? Se acabó, y debería ya no, ese es el modo del, del objetivo de los rehenes, de los, digamos, de rescatarlo rápidamente, ¿no? ¿Sí? Podemos también lanzar la molotov, ¿no? Acá porque no, granada incendiaria, en este caso la es la... Por ejemplo, otra granada incendiaria Y lograr, este, los objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Por ejemplo, hay un objetivo que dice que, no sé cuándo tengo que matar con granada incendiaria Vamos por acá, a ver Déjenme ver, a ver Dice que mata a mil enemigos con el motov, la granada incendiaria Así que, de repente podemos hacer eso O la de la SG Sí, esa de acá, ese es G08 ¿Sí? ¿Podemos hacer esa? Ya Tenemos aquí uno O nos mataron Bueno, vamos a hacer algo de... 14 más, serán rápidos Así que, vamos Queda en la cabeza Vamos, nos faltan 11 Vamos a comprar el chaleco porque somos tan malos que... Que nos pueden matar hacia los bots ¿Sí? Veamos aquí... Oye, este muchacho está jugando Portal 2 A ver, 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 a ver Vamos acá A fresh Ya van 86 Debería ya llegar Bueno no sale No sale Ya está Experto del ESSG 06 Vamos por otro Rápidamente Por aquí Por aquí Otro que Que queramos Más así en el año Con una granada HE Obviamente no No hacer eso Por acá Por acá No hay más creo Bueno Si pueden ver Acá hay objetivos Que todavía no se logran Y lo pueden hacer ¿No? Con estos mapas No son extraños El bloqueo Hostil ¿Sí? Con la Zeus Vamos a matar con la Zeus A ver Pistolas Equipo Perdón Zeus Ah que triste A ver Equipo No podemos ya Vamos a ir con la Zeus A ver Ya Vamos rápido Bueno nos ha bloqueado Un logro Que Que bueno No nunca lo he hecho Que curioso Que curioso de verdad Vamos a Hacerlo de nuevo Vamos a matar 10 Con la Con la de la Esta de la Arma de la Zeus Y vamos a ¿Sí? ¿Rápido? Será rápido No se preocupen Nos mataron He metido un pistolazo Y no se muere He metido el cuchillo Ya está Vamos 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 Dos enemigos De la adversaria Para el perro de la Zeus El equipo Es ¿Sí? Bueno no importa O sea no importa Que te mareo De nuevo De nuevo Rápido Será rápido Será rápido Cinco Tres Estás listo Esta es la Free Firezone Uy que malo Que malo Que malo No lo entiendo Como pude haber fallado eso De nuevo Vamos vamos No tenemos todo el día Ha matado a cuatro Vamos vamos Quedan Seis Vamos Quedan seis Quedan seis Quedan seis Ya Vamos Quedan seis Vamos 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 Oye Mataron ¡Me mataron! Vamos Con la Zeus Pero que carajo Pasó ahí Si Si Díganme No sirvo para el counter Si Lo tienen razón No sirvo para el counter No sirvo para el counter Si Tienes razón Ya Seis Seis Estamos a seis Cuatro 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 Ay Que malo Por Dios Que malo Que malo Que malo Que malo Debería haber hecho Ya el objetivo Ya Que pena De verdad Vamos 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 Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres quedan dos con la Zeus vamos uno, uno, uno queda se acaba el vídeo se acaba el vídeo vamos vamos Zeus y vamos loro desbloqueado experto de la Zeus x 27 bueno muchachos ya logré el objetivo que querían y de verdad que me siento orgulloso de haber terminado algunas misiones que me faltaban así que les invito a subir el canal de nuevo y revisar los... que soy malo soy malísimo bueno les recomiendo que suscríbanse al canal, le den me gusta, compartan a la gente que conoce a Zeus y que no pueden hacer esas misiones que son tan especiales y bueno no sé qué puedo más que puedo decirles solamente que esperamos sus comentarios sugerencias alguna otra lisura que me falte bueno eso depende de ustedes sí nos vemos hasta el próximo vídeo de nuevo de nuevo de nuevo me gustó esta vaina no es que estoy toda la plata me siento avergonzado mmm